Hola a todos, bueno, aquí estoy en la Plaza Drácula, me voy a permitir quitarme el tapabocas, aquí en las instalaciones del Instituto Municipal de Ambiente de Valencia. Fíjense, yo hoy quiero venir a hacer un video donde le pido o exhorto a todos los alcaldes del Estado Carabobo, que producto de lo que está pasando, le permitan a los comerciantes que producto de la cuarentena radical tuvieron que cerrar sus operaciones económicas, comerciales, industriales, a los que tuvieron que cerrar, es decir, a los sectores no priorizados, que se les permita en el mes de marzo no cancelar lo atinente al tema de la recolección de desechos sólidos, es decir, a la recolección de basura. La tarifa que se paga mensualmente a Lima y a todos los institutos municipales de la recolección de desechos sólidos de ambiente por motivo de recolección de basura, que por favor, en el mes de marzo sean exonerados. Es una petición que hace el gobernador entendiendo la dificultad que se le ha generado a todos los comerciantes que están cerrados, los que no tienen sectores priorizados. Ahora, a un supermercado usted tiene que seguirle cobrando la recolección de desechos porque ellos están vendiendo y están abiertos de lunes a lunes, al igual que las clínicas privadas o las farmacias. Ellos tienen que seguir pagando porque los sectores priorizados siguen abiertos y no se les ha afectado su normal desenvolvimiento. Aquellos comerciantes, por ejemplo, yo veo y paso por aquí por toda Valencia, que no tengan la posibilidad de abrir, yo pido por favor que se le exonere ese servicio, la tarifa, ese servicio. Por ejemplo, hay restaurantes que no es que estén cerrados, sino que están en modo delivery. De repente que lleguen a unos acuerdos con las alcaldías, de repente se le exonera el 50% de la tarifa a los que están haciendo solo entrega a domicilio. En fin, algo de ese tipo. Pero hay que solidarizarse también con el sector comercio que mucho ha sufrido, con el sector industrial que mucho ha sufrido en esta cuarentena radical. Y por lo menos pido que se les exima del pago de la tarifa de la recolección de desechos. Bueno, de corazón se los pido, alcalde. Chau.